Bueno, después de haberlo dejado secar un ratito, no me convence, lo veo muy oscuro. Así es que vamos a darle más caña. ¿Qué he hecho? Pues meterle más verde y más amarillo. Así es que le voy a repasar, pero... ¡Hala! Si nos pasa esto, encharcado de pintura. Un pincelito con agua. Y después, aire solo. Y se va. Bueno, ahora, más claro. Cuanto más claro, más diluida tiene que estar la pintura. Voy a tener en cuenta que después, con toda la suciedad que le voy a notar, se puede quedar hecho una bola oscura. Así es que, le voy a aclarar algo más. Y ahora, los vamos a hacer ahora, para la suciedad que es un poco más fácil que se ha Nestlé. Y ahora, en las frecces, Naís, por cómo se puede hacerlo. Y ahora, voy a aclarar algo más fácil que se ha extrêmement mal. Y ahora, ya está listo. Así es que, si no eres un matrimonio, el punto que se ha solamente en la música. Y ahora, voy a aclarar algo más legal. Y ahora, ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya las pasadas Me he hecho más rápidas Que casi caiga tan poca pintura Que cuando caiga Se seque casi automáticamente Me he hecho más rápida Me he hecho más rápida a ver, lo veis aquí vamos a levantar esto ya veis que ya lleva puestas las orugas otra vez y veis que aquí ya lo que estoy intentando es ver un poco el resultado final vale, un resultado de conjunto vale, un resultado de conjunto aquí ahora nos cogemos la torre vamos a hacer al revés que siempre acabamos con el cañón vamos a hacer el cañón así, en el cañón, lo veis que ya está aquí es que no hay que hacer, que no hay que hacer a parte de abajo no hay que darle yo no le pienso dar lo veo lo suficientemente oscuro porque además si ahí metemos color para mí va a quedar algo irreal bueno, esto ya empieza a tener más pinta de verde ejército español bueno, espero que que os guste como va yo creo que así, un poquito más puedo seguir dándole incluso con un poquito de crema en algunas zonas vamos a añadirle un par de una gotita de crema esto ya es lo divertido como digo esto para mí es ya lo divertido ahora cojo y le añado un poquito de crema y ese poco de crema pues le voy a dar por ejemplo aquí por ejemplo aquí de hecho queda demasiado consistente me parece aquí algo raro así 2 2 2 3 4 6 5 No, no me gusta, fuera, demasiado, demasiado cagada de pájaro, le vamos a quitar el y lo vamos a quitar, creo que nos hemos pasado un pelín, y eso que he echado solo una gota. Pero no, se ve demasiado blanquecino. Esto es lo que tienen las maquetas, no os asustéis nunca si probáis un color o probáis una mezcla y os hace efectos raros que no os gusta, ¿vale? Lo probáis un poquito, si veis que no os convence, recordaros que siempre le podemos dar encima y disimularlo. Pues, vamos a ver, 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 vamos Hemos hecho mezcla de más, pues mientras nos quede mezcla vamos repasando. Hasta que esta se nos acabe, de aquí no hay que desperdiciar nada. Bueno señores, ah está empezando ya a tirar agua el compresor, lo que ya me ha dicho. Que la hora del recreo veraniego terminó. Bueno, pues aquí os lo dejo por culpa de las inclemencias del tiempo. Mañana cuando esté esto más frío empezaremos con otra parte del vehículo. ¡Hasta luego! 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 ¿Cuándo has ido? Hace un mes. ¿Ha ido usted a policía? Sí, precisamente. Perdón. ¿Sí? Un policía pregunta por ti. Dice que es urgente. Disculpe. ¿Qué ocurre, Cochobi? Lo siento, Zuka. Quería llegar antes que ella. ¿Antes que quién? Que mamá pigo. La que está en tu despacho. Te llamé por teléfono y no contestaba. Bajé a tomar café. Despedida. ¿Me voy ya o termino el mes? De veremos. Si puedo hablar. Eso y todo. Ya sé que su hija ha desaparecido. Acepta el caso. Cóbrale mil francos. Ábrele ficha. Te olvidas y al mes le dices que no dio resultado la búsqueda. Es fácil, ¿no? Es mejor decirle que en los casos de personas desaparecidas, los detectives privados no sirven para mucho más que la policía. No, acudiría a otro y le sacaría a los cuartos. No, es amiga de un familiar. Por eso te la mandé a ti. Estaba empeñada en hablar con un privado, como ella dice. Total, la escuchas con paciencia, te embolsas la pasta y ahí queda todo. ¿Vale? Ya veré. Depende de mi conciencia. ¿Cómo? ¿De qué conciencia? Pues sí, como lo oyes. De mi criterio, de mi entendimiento. ¿Acaso para ti? Suka, te dejamos funcionar. Disfrutas de una paz total incluso cuando te metes donde no te llaman y nos vas dejando muertos por todas partes como el año pasado. Haz lo que te digo, aunque sea distinto a tus asuntos de braguitas. Ella no lleva. ¿Quién? Yo. ¿Qué? No lleva. Braguitas. Te tendré al corriente con Choli. Disculpe. ¿Conoce usted a un especificía llamado Choli? Sí, él fue quien me dio su nombre. ¿Me permite? Por supuesto. Es mi hija. Venga. La policía cree que se ha fugado, pero yo sé que no es verdad. Nos llevábamos muy... Estoy convencida de que le ha ocurrido algo. ¿Qué edad tiene? 28 años. ¿Estatura? Más o menos, 1'70". Continúe, por favor. Vivía conmigo en Versalles. Trabajaba en el instituto. ¿Qué instituto? En la fundación están Islas Pudrila. Se dedican a la readaptación de jóvenes ciegos. ¿Es ciega? Sí. ¿De nacimiento? Sí. ¿Eso le lleva al convencimiento de que no ha podido irse con un hombre? No, no. Lo sé. Estoy segura. Hazte el caso. Empiece por extenderme un cheque, señora Pigo. Después le preguntaré una serie de cosas que ya le ha preguntado la policía. Muchas gracias. Exténtalo a nombre de Tarpon. Jean Tarpon. Mi socio. Tráigame la receta del médico en cuanto la tenga. Descuide. Venga. Gracias, señor Gio. Ahora le asustamos. Gracias. Oiga. Gio, el teléfono. Arno. Arno. Subtitulado.